En materia de representación, fue la primera persona no binaria en obtener una credencial de elector, ¿se acuerda? Con el reconocimiento de su identidad de género, por ejemplo, ¿no? Y esto importa, porque allá afuera, aunque todos somos iguales, no todos somos tratados así, ¿eh? Como iguales. Muchas veces la apariencia es una primera y única impresión con la que algunos nos juzgan y en ocasiones nos cierran las puertas también. Y para entender cómo es que no todas, todos estamos presentes en todos los entornos absolutamente, vayamos a lo que ocurre en el sector laboral. Vea esto.